Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje preprimaria. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a este programa Aprendo en Casa. Soy Gabriela Marroquín y en esta oportunidad desarrollaré el tema Los Abuelos del Área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas con la atención, la memoria y también la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien tus manos con agua y jabón. Le damos la bienvenida a Abdi, el que nos acompaña en el lenguaje de señas. Hoy haremos actividades que nos ayudarán a recordar lo valioso que son los abuelos. Y haremos ejercicios para focalizar con la mirada en objetos, letras y palabras. También describiremos a los personajes que escuchamos en una historia. Bueno, vamos a iniciar. Necesito que por favor pidas a un adulto que te acompañe para que juntos podamos realizar estas actividades. A continuación, hablaremos de los abuelos. En el tema anterior, habíamos mencionado que nuestros abuelos son parte muy especial de nuestra familia. Ellos nos aman, nos cuidan y nos protegen. Ellos también nos dan mucho cariño. Nosotros debemos de tratarlos con mucho amor y respeto. Bueno, una forma de manifestar que nosotros los amamos es teniéndoles paciencia. Sí, paciencia. También hay que apoyarlos en las cosas que ellos tengan dificultades. Por ejemplo, el caminar, porque a ellos les cuesta muchas veces. Y también cuando hay que darles de comer. Bueno, a veces nuestros abuelos viven en nuestra casa. A veces los abuelos no viven en nuestra casa, pero viven cerca de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, donde nosotros vivimos. Pero algunos abuelos viven en otros lugares lejanos. Debemos viajar para visitarlos. Es muy divertido cuando nuestros abuelos nos llegan a visitar o nosotros visitamos a nuestros abuelitos. Bueno, quiero contarte que hoy tengo preparada una historia para ti. Quiero que observes estos dibujos donde están los abuelitos. Solo obsérvalos muy bien. ¡Perfecto! Bueno, cuéntame cuál es tu experiencia con tus abuelitos. También cuéntame si tus abuelitos viven contigo. Quiero escuchar. ¡Oh, muy bien! ¿Tú vas a visitarlos o ellos vienen a visitarte? ¡Hala, en serio! ¡Muy bien! ¡Qué alegría es poder compartir con nuestros abuelitos! Ahora, quiero que me digas algo más de tus abuelitos. ¿Qué recibes tú de los abuelitos? ¡Ah, sí! ¡Wow! Recibes mucho cariño y mucho amor de parte de tus abuelitos. Recuerda que no todas las cosas que nos dan pueden ser económicas, sino que también puede ser amor, ¿verdad? Puede ser cariño y paciencia. Buenos consejos. También es otra forma de que los abuelitos nos aman y nos dan su cariño. Bueno, ¿estás listo para escuchar la historia? Bueno. ¿Qué observas en la imagen? Obsérvala. Muy bien. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, te voy a contar. Me llamo Lucía y mi abuelo se llama Pedro. Él vive en mi casa. Él, a veces, viaja y cuando él regresa, me visita nuevamente. Todos los fines de semana. A veces, yo voy a su casa, paso mucho tiempo escuchando las historias que me cuenta mi abuelo Pedro. También me da consejos y me hace sentir muy bien. Mi abuelo es muy sabio y siempre sabe qué decir. Bueno, ahora te voy a mostrar algo más que yo hago con mi abuelo Pedro. A ver, ¿qué ves en la imagen? Obsérvala. Y me vas a contar. Ah, muy bien. Sí, mi abuelo Pedro a veces se queda conmigo en la casa y son los mejores días del año. Cuando mi mami no puede acompañarme a la escuela, mi abuelo Pedro lo hace. Pero mi abuelo Pedro camina muy lento y yo disfruto mi abuelo Pedro porque tengo mucho más tiempo para poder platicar con él. A mí me gusta que todos me vean con mi abuelito y que sepan que tengo un abuelo cariñoso y amoroso. Bueno, voy a mostrarte otra imagen, ¿sí? Quiero que la observes muy bien. A ver, dime, ¿qué observas en esta imagen? Sí. Bueno, pues quiero contarte que mi abuelo Pedro me ama y me cuida y me protege mucho. Cuando estoy triste por algo que me pasó, que me hizo sentir mal, me consuela y me da sus abrazos y sus sabias palabras me hacen sentir mejor. Sí, estoy alegre, él ríe mucho conmigo y se siente feliz. Si estoy asustada, me da un dulce abrazo, un dulce beso y se me quita el miedo. ¡Guau! ¿Verdad que nuestros abuelos son muy lindos? Bueno, ahora para terminar la historia de Lucía, quiero mostrarte otra imagen. Bueno, quiero que observes muy bien esta imagen y me cuentes, ¿qué ves en esta imagen? A ver, escucho. ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! Pues quiero contarte que mi abuelo Pedro hace cosas buenas y se esfuerza mucho por mí. Entonces, yo también me esfuerzo mucho por cuidar a mi abuelo Pedro. Cuando él se siente mal, trato de ayudarlo, lo cuido, lo abrazo y también platico con él. Y también lo hago reír. Bueno, bueno, mi abuelo Pedro me cuida y se esmera mucho. Entonces, yo también me esmero mucho por cuidarlo a él. Él es mi mejor regalo. ¿Cuánto quiero a mi abuelo Pedro? ¿En serio? Bueno. ¿En serio? ¡Ah! ¿También quieres a tu abuelo? ¡Ay, sí! Los abuelos son muy lindos, chicos. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustó la historia? ¿Más recio? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! Pues a mí también me encantó mucho la historia de nuestros abuelitos. ¿Qué fue lo que más te gustó de la historia? A ver. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿Verdad? A todos nos gustan cosas diferentes, pero lo que más nos gusta es que los abuelos nos aman mucho. A ver, ¿cómo es el abuelo Pedro? ¿Será que el abuelo Pedro es muy gruñón? No, ¿verdad? El abuelo Pedro es muy contento, muy feliz, muy alegre. ¡Muy bien! A ver, ¿y cómo es Lucía con su abuelo Pedro? ¡Ah! ¿Será que Lucía pelea con su abuelo o le hace caras feas al abuelo? ¡No! ¡Lucía es muy amorosa con el abuelo y ella también le tiene mucha, mucha paciencia! ¡Sí! ¡Muy bien! Bueno, recuerda que hay cosas que nuestros abuelos hacen por nosotros y nosotros por ellos. Esas son cosas que recibimos y podemos dar para manifestar nuestro cariño. Recuerda que es importante agradecer todas esas cosas buenas y bonitas que nuestros abuelos hacen por nosotros. Ahora, quiero invitarte a que pienses en todas las cosas buenas que recibes de tu abuelo o de tu abuela. A ver, piensa en todas las cosas que te hacen feliz cuando estás con ellos. Ahora, piensa en qué puedes ayudar tú a los abuelitos, en qué puedes apoyarlos cuando ellos más te necesiten. ¡Ah! ¡Perfecto! Bueno, hoy descubrimos, hoy descubrimos y reconocimos las cosas bonitas e importantes que nos dan nuestros abuelos. Recuerda que recibimos mucho amor y cariño de parte de ellos. También quiero contarte que es importante ser agradecidos por contar con los bellos regalos que nos dan los abuelos. Y no solo económico, los bellos regalos son el amor y el cariño. También aprendimos a descubrir los personajes que estaban incluidos en la historia. A ver, ¿quiénes eran los personajes? Sí, era Lucía y el abuelo Pedro. Bueno, quiero recordarte que utilizar constantemente agua y jabón para estarnos lavando las manos constantemente, constantemente, perdón, y evitar el contagio de enfermedades. Por favor, recuerda que este es un espacio de encuentro en el que seguimos adelante y seguiremos adelante aprendiendo juntos. Bueno, recuerda que las actividades que acá hacemos también las puedes realizar en casa con alguna persona de tu familia. Recuerda que es muy divertido participar todos en familia. Por favor, quédate en casa. Hasta la próxima. Adiós.